Fíjate que es bien chistoso porque yo no quería ser chef, yo en la preparatoria era el hijo rebelde de mi mamá, o sea, el causante de todos sus corajes. Mis padres me mandan a estudiar a Puebla, pero imagínate un chico de 18 años solo, de apartamento, con dinero, duró un año y medio, me sacaron de la escuela de mis papás y le pedí una segunda oportunidad a mi papá y me la dio, y entré aquí en la Ciudad de México al Centro Culinario Ambrosio, y ahí fue cuando me apliqué, porque era totalmente práctico, fue donde en verdad me apasionó la cocina y donde me empecé a enamorar, y ya cuando ya decidí que era mi futuro, fue cuando empecé a trabajar con grandes chefs aquí en México y después en Europa. Tengo unas chicas con las que trabajo que se llaman C.O.M., ellas fueron las que desarrollaron todo el concepto de cerrajería, entonces yo para que entrara a esta cerrajería tuve que competir con otros chefs, y afortunadamente pues a mí se me dio. Y es una cocina de pureza, de respetar el ingrediente, sin tantas, no como pretensiones, pues no nos complicamos la vida, hacemos lo que nos gusta hacer, no quiero ser la gran estrella, pero quiero ser un restaurante que la gente sepa que está ahí, que lo tienes lleno, que das empleos a la gente, y que la gente sea contenta de tu restaurante. Nos ha tocado tener que adaptarnos al cambio, porque si no te adaptas, te mueres. Entonces nos ha tocado, nos hemos tenido que improvisar, hacer deliveries, o sea, no tienes idea de cuántas cosas hemos hecho para seguir, y pues afortunadamente seguimos. He aprendido a ser más humano con las personas, yo creo que estamos pasando por una situación tan fea, que ya no puedes ser mala persona con nadie, tienes que entenderlos y ponerte en tus zapatos, y yo creo que eso a mí me ha hecho más humano, que este restaurante a mí lo que me ha hecho es más humano. El mayor reto de emprender ha sido la persistencia, el aguante, estar aguantando, porque hubo momentos que en verdad no tienes una idea de cómo sufrimos de tener que estar despidiendo gente, porque pues no podíamos seguir. Creo que eso fue lo que más me ha marcado, pero pues creo que si aguantas esos tiempos difíciles, por lo consiguiente viene lo bueno y creo que ahorita estamos otra vez de regreso y mejor que nunca.